sin duda alguna este Huawei Watch 3 es uno de los mejores relojes inteligentes del mercado lo primero de todo voy a empezar por el apartado del diseño y tengo que deciros que estéticamente es precioso de verdad a día de hoy me parece el reloj más bonito que podemos encontrar siempre y cuando te gusten los relojes redondos porque si te gustan los relojes más rectangulares el Apple Watch te va a parecer más bonito lo que sí que es impecable es la construcción ya que está construido en acero inoxidable y tenemos diferentes correas la mía es de silicona negra que me parece un poquito más combinable con diferentes ropas y sobre todo que la puedo utilizar tanto en épocas donde me vaya más elegante como en momentos en los que necesite ir un poco más sport por lo que me parece una combinación perfecta pero obviamente también tenemos correas de acero, correas de piel que las vas a poder intercambiar en unos segundos ya que se cambian con estos pequeños clips que la verdad son muy rápidos de cambiar y tenemos una variedad de correas muy grande sin duda alguna se nota que es un reloj bien construido porque lo toques por o me lo toques se nota de mucha calidad y cuando te lo pones en la muñeca notas que es robusto ya que pesa 54 gramos que para aquellas personas que os guste que el reloj no pese prácticamente nada quizás este sea un poquito más pesado de lo que te puedes imaginar eso sí, es un producto que llevamos siempre en nuestra muñeca y en algunas circunstancias podemos tener algún golpe, alguna rozadura y tengo que deciros que en el más de mes que llevo utilizándolo en mi día a día el reloj está intacto y creedme que le he pegado golpes mientras duermo porque yo soy una persona que me muevo mucho he tenido rozaduras en el gimnasio y en otros momentos y el reloj está intacto así que me parece que está muy bien construido si nos fijamos tenemos tanto altavoces como micrófonos porque sí, con este reloj podemos contestar llamadas simplemente desde el reloj sin necesidad de que tengamos el smartphone cerca porque además tenemos posibilidad de comprarlo con conectividad propia conectividad con datos móviles para que sea totalmente independiente de nuestro teléfono inteligente, de nuestro smartphone así que lo tiene absolutamente todo para poder irte tranquilamente a hacer deporte, a dar una vuelta y no tener que estar preocupándote de dónde está tu smartphone simplemente te vas con el reloj incluso si le quieres conectar unos auriculares inlámbricos porque viene con bluetooth te puedes ir escuchando música contestar llamadas y todo lo que quieras hacer de forma totalmente independiente a tu smartphone si nos fijamos en el lateral derecho tenemos dos botones el botón de abajo que lo podemos configurar para realizar una tarea determinada que en mi caso ha sido abrir el menú de deportes porque me parece mucho más rápido e intuitivo y el botón de arriba está totalmente rediseñado y es una corona digital sí, literalmente como la del Apple Watch lo que me parece todo un acierto además de ser una corona digital que nos permite girarla para movernos por la interfaz sin necesidad de tocar la pantalla táctil con nuestros dedos es un botón un botón que si pulsamos accedemos al menú de las aplicaciones y si estamos dentro de una aplicación y lo pulsamos obviamente servirá como botón de retroceso y el gran avance que tiene este Huawei Watch 3 es que viene con Harmony OS el nuevo sistema operativo de Huawei sé que mucha gente desde que pasó lo de Huawei con Estados Unidos y que ya no tienen los servicios de Google ha optado porque todos sus productos son inutilizables y no sus ordenadores vienen con Windows como cualquier otro ordenador del mercado los relojes inteligentes son totalmente compatibles con cualquier smartphone del mercado tanto si es un modelo de Android de otras compañías como si tienes un iPhone y obviamente si tienes un Huawei pues también el único problema entre comillas lo sufren los smartphones que no vienen con los servicios de Google de forma oficial aunque ya os he comentado que hay mil formas de solucionarlo para que los uses en tu día a día como hago yo con mi Huawei P40 Pro pues bien este Huawei Watch 3 viene con Harmony OS y lo primero que vas a notar es cuando accedemos al menú de aplicaciones se parece mucho a los Apple Watch y creo que Huawei se ha inspirado mucho en el Apple Watch porque hasta el momento era el mejor reloj inteligente del mercado y creo que lo ha hecho especialmente bien tenemos un montón de aplicaciones pero que además si nos metemos en la aplicación de salud de Huawei de nuestro smartphone podremos descargar un montón más de aplicaciones tanto aplicaciones destinadas al ámbito deportivo aplicaciones destinadas al ámbito de la monitorización de nuestra salud poder tener un calendario correo electrónico o incluso aplicación de mapas que nos va a venir genial para poder movernos por la ciudad sin necesidad de llevar nuestro smartphone encima pero claro uno de los hábitos que más se le suele dar a los relojes deportivos e inteligentes es el ámbito de la salud lo primero tengo que deciros es que para cualquier persona normal con requisitos normales tiene todos los sensores que puedes necesitar si eres una persona que tiene diabetes y necesitas medirte el nivel de glucosa pues obviamente no funciona porque necesitas un aparato concreto pero si tienes requisitos normales es perfecto porque tenemos sensor de frecuencia cardíaca como cualquier otro producto del mercado podemos medir nuestro nivel de oxígeno en sangre y lo hace de una forma muy precisa podemos medir nuestro nivel de temperatura corporal que obviamente si estamos malos y tenemos fiebre nos va a decir si tenemos fiebre y está muy bien podemos medir nuestro nivel de estrés que esto en algunas circunstancias te puede salvar de algún apuro y además tiene monitorización de sueño automática por lo que tú te vas a dormir tranquilamente y cuando te despiertas por la mañana el reloj te hará un informe de cuáles han sido las horas de sueño profundo de sueño liviano cuántas horas he estado en fase REM y la verdad es que me parece súper completo porque no tienes que estar preocupándote de voy a decirle que me voy a dormir para que me lo monitorice porque lo hace totalmente solo y además en el ámbito deportivo tenemos más de 100 deportes diferentes por lo que es muy complicado que tu deporte no lo mida de forma específica en mi caso tengo la suerte de un canguro vietnamita y yo que hago fútbol sala no lo mide de forma específica lo que tengo que hacer es coger otro deporte que más o menos tenga las mismas dimensiones de campo y los mismos esfuerzos físicos para que la monitorización sea lo más cercana posible pero como os digo tenemos más de 100 donde están todos los deportes normales pero parece ser que el fútbol sala es el patito feo de la familia y claro tener tantas funcionalidades con tantas mejoras una pantalla extraordinaria de 1,43 pulgadas con un brillo máximo de 1000 nits que os lo voy a decir de una forma muy sencilla se ve perfectamente en cualquier condición y además ya sabéis que podemos cambiar diferentes esferas desde la aplicación de salud de Huawei tenemos cientos si no miles de esferas tanto digitales analógicas con fotos híbridas gratis de pago tenemos un montón de opciones la batería ha sido la gran perjudicada en los relojes anteriores de Huawei teníamos un sistema operativo propietario pero que no nos permitía tantas funcionalidades por lo que al final la duración de batería era muy buena de unos 9-10 días no solía bajar pero claro en este Huawei Watch 3 la batería es de aproximadamente unos 2 días y medio 3 días si no haces demasiadas cosas porque si tienes siempre activada la monitorización de todas las funcionalidades que nos permite recibes muchas notificaciones GPS etcétera obviamente la batería te va a durar menos que esas personas que no hacen deporte que no tienen el GPS y que reciben pocas notificaciones así que aunque es un poco particular entre 2 y 3 días es la duración estándar tenemos un modo de ahorro de batería que restringe determinadas funcionalidades y que nos lo lleva a unos 14 días de batería que si te vas de viaje por ejemplo y te queda poca batería lo puedes activar y te salva de un apuro pero si que es verdad que tener un reloj tan completo es muy difícil que la batería dure tanto sería el avance perfecto tener un reloj con estas funcionalidades y que la batería durara no sé 7-8 días sería prácticamente perfecto pero a día de hoy todavía no lo han conseguido y si como os he dicho antes este Huawei Watch 3 es compatible con cualquier smartphone del mercado siempre que tenga bluetooth te descargas la aplicación de salud de Huawei en tu dispositivo lo enlazas y funcionando todas estas características que para mi gusto son prácticamente perfectas tienen un precio y son unos 350 euros en adelante lo que cuesta este Huawei Watch 3 el Samsung Galaxy Watch 4 cuesta unos 100 euros menos aproximadamente aunque se nota que es de peor calidad y obviamente tenemos el Apple Watch Series 7 que es más caro que este Huawei Watch 3 y que ya depende de tu gusto si tienes un iPhone quizás el Apple Watch sea la mejor alternativa pero si tienes un móvil Android la pelea estaría entre el Galaxy Watch 4 y este Huawei Watch 3 pero como os he dicho seguramente habrá comparativas entre estos diferentes modelos para deciros cuál es el mejor smartwatch del momento así que dejarme por aquí abajo en los comentarios qué opináis de este reloj inteligente si es el que más os ha gustado y si tenéis ganas de ver esa comparativa a dos o tres bandas si os ha gustado yo os agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir teniendo el mejor contenido al canal y que si no te quieres perder los vídeos que se vienen solo tienes que suscribirte por aquí abajo y activar la campanita porque ya sabes ¿no? que esto es Intelector y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!